Está cumpliendo prisión domiciliaria en la provincia de Jujuy. Un equipo de la Televisión Pública Noticias Argentina la entrevistó en forma exclusiva. ¿Compartimos la nota? Exactamente. La Cupaca Amaro nace gracias porque no había cómo salir adelante y digo lamentablemente cómo nosotros no podíamos creer que un gobierno después de haber reentrado la democracia en un país tan rico podíamos estar tan mal. Y cuando te digo gracias es porque nacieron las organizaciones sociales. Los culpables del nacimiento de las organizaciones sociales fueron De La Ruga, fue Menem, fue Gerardo Morales porque era viceministro de Desarrollo Social. Eran ellos. Gracias a ellos nacieron las organizaciones sociales. Nosotros cuando comenzamos a construir los polideportivos, piletas, canchas de básquet, centros de salud y escuelas, no lo hicimos porque queríamos competir con el Estado. Nosotros no nos interesaba competir con el Estado. Lo que nos interesaba es cubrir la necesidad de los compañeros. Y no únicamente de la Tupac sino de los jujeños. Para mí es una persecución desde ocho años que vengo sufriendo. Me hicieron siete allanamientos. No encontraron nada. Y no van a encontrar. Segundo, si tanto dice que roba tanto, ¿por qué Gerardo Morales en este último tiempo reinauguró obra de la Tupac Amaro? Reinauguró fábricas, reinauguró escuelas, la sede central. ¿De dónde salió esa plata? Es de la plata que quedó en la construcción. Lo que no soportan ellos, que nosotros hemos trabajado honestamente. Nadie habla de la violencia que he sufrido yo como mujer, como Coya. Nadie habla de eso en Jujuy. Te dicen la chorra, la chorra. Pero también parte de la prensa. El 95% de la prensa tiene la culpa de lo que hoy está pasando en nuestra provincia. Y es el Jujuy donde la gente tiene miedo. Donde por ahí la gente tiene miedo de decirle el nombre de Milagro Sala. O decir que siente cierto aprecio por Milagro Sala. Eso es Jujuy. Hoy ser candidata, creo que primero tenemos que priorizar a los compañeros nuestros. Si nosotros vemos que Milagro Sala ve que hoy tiene que hacer un paso al costado, como lo hice, para que por la unidad del campo popular, hay que hacerlo. Y si algunos dirigentes creen que ese es el camino, y bueno, metan para adelante. Pero que haya unidad.